La madrugada del lunes 1 de mayo en el kilómetro 35 de Ruta al Pacífico, ocurrió un accidente de tránsito donde colisionó un vehículo del transporte pesado y un vehículo sedán color negro. Dos personas resultaron heridas gravemente, siendo identificadas como Diana López de aproximadamente 45 años y Paulo Peralta López de aproximadamente 15 años de edad. Bomberos voluntarios utilizaron equipo hidráulico de rescate para poder recuperar los cuerpos de dos personas fallecidas en el interior del vehículo. Un hombre de aproximadamente 45 años y una mujer de 35 aproximadamente, ambos no fueron identificados. Agentes de la Policía Nacional Civil consignaron al piloto del camión Pedro de Jesús Landa Verde, de 46 años de edad y de nacionalidad salvadoreña.